¡Ajá! Ni siento dolor, ni siento tristeza, se borran las penas de mi cabeza Eres tan bonita y tan alucinante que daría mi vida por poder penetrarte No es por obsesión, no, ni es por vicio, simplemente te quiero, no me atrevo a decirlo ¡Oh, oh, oh! Me fascina tus labios y me encanta tu sonrisa, me gustaría besarte y no verte triste nunca Cuando miro a la cara, siempre me derrito, tengo ganas de besarte pero estoy muy confundido ¡Oh, oh, 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 oh! Si algo te ha molestado quiero pedirte perdón, pero también quiero pedirte que no me niegues tu amor No es por obsesión, no, ni es por vicio, simplemente te quiero, no me atrevo a decirlo ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Viva el amor, Punky!